Como baja siempre al tiro con los nueve es atrevido es el muchacho Al volante de la empresa y querido por la gente un cerebro pa' las cuentas Así es el chavo Félix es un hijo del patrón Su nombre no es conocido lo borraron del archivo unos agentes Por eso no está en la mira y se le mira muy alegre Lo cuida de noche y día el barbón de Samuel Fuentes 5-7 está en acción Una llaga y en mi pecho es la ausencia que ahora yo Como te extraño mi viejo y tu mano sobre mi hombro Como un león guerrero cuidaste tu trono Que lo ven en caravana pa'l frente de una blindada Ya déjense de cuentos Son rumores, son palabras que el viento se ha llevado No saben de lo que hablan, se equivocaron de chavo Fue la última información Cien corrinos he escuchado Pero ni uno autorizado No abusen de la confianza Me relacionan con el gordo y con el más solicitado También hablan de un tal cholo Y el del estilo italiano Este póker ya se armó Lo cierto de todo el gasto es que me dicen el chavo Y mi apellido Félix Que Félix me la paso cuando hay chance de pistear Si Ticlaves es mi rango Me busca el águila real No hagan investigación Yo no soy ningún magnate Tampoco me hablen de armas El león protege su sangre porque el instinto lo llama El mensaje fue del chavo y el cachorro es el que manda